Cuando entraron las tropas cristianas en Sevilla, el 23 de noviembre de 1248, se encontraron y admiraron con la gran mezquita que había sido levantada en tiempos del califa Abub Yacub Yusuf. Era un gran edificio con una superficie de más de 15.000 metros cuadrados. Poseía 17 naves adornadas con arcos de herradura y un amplio patio para las evoluciones. Pronto la mezquita mayor fue consagrada, pasando a ser la catedral de la nueva diócesis. En el año 1401, el cabildo catedralicio decidió construir un nuevo templo, ya que la mezquita había sufrido importantes daños tras el terremoto ocurrido en 1356. Las obras se iniciaron en 1434, según Proyecto de Alonso Martínez. La Giralda tiene una primera estructura que data de la época almohade, hacia el año 1184. En 1578 se le añadió el campanario en estilo manierista, obra del arquitecto Hernán Ruiz. La torre está coronada por una gran estatua de bronce que hace la función de veleta. Como sea que la estatua gira, ha terminado por dar nombre de Giralda a la torre. La Giralda tiene una altura de 104 metros. De los restos que quedan de la antigua mezquita está la Puerta del Perdón, levantada en el siglo XII. En 1522 Bartolomé López la decoró con yeserías renacentistas. A través de esta puerta se accede al Patio de los Naranjos. La portada principal de la catedral es la llamada de la Asunción. Se terminó de realizar a finales del siglo XIX. Las figuras son obra de Ricardo Bailbert. La Puerta de Palos es obra de Miguel Perrín, que la realizó hacia 1520. La catedral tiene cinco naves, sin siendo la central con 38 metros de altura más alta que las demás. Tiene planta de salón rectangular de 116 metros de largo por 76 de ancho. El órgano original fue destruido en el derrumbe que acaeció en 1888. El actual es obra de Quilino Mezúa que lo hizo en el año 1901, respetando el mueble que lo albergaba, datado en 1724. En el año 1511, debido al fallo de un pilar, quedó destruido el cimborrio que había construido Alonso Rodríguez. Seguidamente, Juan Gil de Antañón volvió a levantar uno nuevo, con tan mala fortuna que se vino abajo por un terremoto acaecido en el año 1888. El que ahora vemos es una reedificación del mismo. En el coro trabajaron Nufro Sánchez y Pietre d'Ancartes, desde los años 1470 al 1520. Tienen en el frente una excepcional reja renacentista, obra de Fray Francisco de Salamanca. El coro contiene 117 sitiales en estilo gótico mudéjar. El trascoro fue diseñado por el arquitecto Miguel de Zumárraga en el año 1619. Es una obra suntuosa en la que se emplearon mármoles, jaspes, bronce, esculturas y pinturas. El altar mayor cuenta con un retablo con 44 relieves y más de 200 figuras de santos. Aquí trabajaron Jorge y Alejo Fernández Alemán, Roque de Balduque, Juan Bautista Vázquez y otros. Se inició en 1482. Con sus 30 metros de alto y 20 de ancho, está considerado como el más grande de la cristiandad. En su centro figura una magnífica escultura gótica de la Virgen de la Sede. El monumento funerario de Cristóbal Colón es un monumento funerario de Cristóbal Colón. es obra de Arturo Mélida, que lo realizó en 1891. El sepulcro representa a cuatro heraldos simbolizando los reinos de la corona española. Portan sobre sus hombros el féretro del descubridor cubierto por el pendón de los reyes católicos. También en el crucero, en el otro extremo, se encuentra el altar de plata, realizado por Juan Laureano de Pina y Manuel Guerrero, hacia el año 1750. La capilla de la Virgen de la Antigua está presidida por un retablo en cuyo centro hay una imagen pintada al fresco de la misma, realizada en el siglo XV, sobre un muro de la antigua mezquita. El retablo está realizado en mármol y las diferentes esculturas que posee están talladas por Pedro Duque y Cornejo. La sala capitular fue iniciada por Hernán Ruiz II y finalizada por Asensio de Maeda, en el año 1592. La solería está inspirada en la plaza de Campidoglio, de Roma, que diseñara Miguel Ángel. En la bóveda hay una serie de santos sevillanos pintados por Murillo y una inmaculada que la realizó en el año 1667. La sacristía mayor fue obra de Diego de Riaño y Martín de Gainza, que la realizaron entre el año 1530 y 1543. Tiene plantas de cruz griega de brazos cortos, que a su vez están cubiertos con bóvedas decoradas en estilo plateresco. La sacristía alberga algunas de las mejores obras de arte de la catedral, entre otras la gran custodia de Enrique de Arfe, que le dio forma entre 1580 y 1587. La custodia pesa más de 300 kilos de plata y tiene cuatro cuerpos coronados con una figura de la fe. ¡Gracias! 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 El Antecabildo, situado junto a la sala capitular, fue diseñado por Hernán Ruiz II en el año 1564. Tiene planta rectangular con bóveda de cañón labrada en piedra con casetones y linterna en su parte central. Su programa iconográfico incorpora una serie de esculturas clásicas representando las virtudes. Y terminamos con la visita a la Capilla Real, obra maravillosa del Renacimiento español. Sus autores fueron Martín de Gainza y Hernando Ruiz, que la iniciaron hacia 1541, concluyéndose en 1589. Se trata de un recinto cuadrado cerrado por un ábside semicircular y cubierto por una cúpula con casetones. Los sepulcros situados en los muros laterales guardan restos de Alfonso X el Sabio y de su madre, Beatriz de Suabia. La capilla está presidida por la imagen de la Virgen de los Reyes. A sus pies está el sepulcro de Plata de San Fernando.